Esta temporada de lluvia se convirtió en una contingencia para el municipio de Jesús María por las diversas afectaciones que se presentaron. Así lo calificó el presidente municipal José Antonio Arámbula López. Señaló que ante las atípicas lluvias que se han presentado en el estado, el bacheo se ha convertido en una prioridad para su administración. Apuntó que ante las condiciones que se han presentado, se ha optado por pavimentar con concreto hidráulico. Hemos decidido ya algunos lugares que hemos bachado hasta 10 o más veces ya levantarlos completo y lo estamos haciendo de concreto. Es precisamente por eso que estamos haciendo uso de recursos de otros lugares para destinarlos a obra pública. Dio a conocer que está considerando la posibilidad de solicitar un adelanto de las participaciones del próximo año por unos 18 millones de pesos para destinarlo a obras de bacheo. Inclusive estamos haciendo un análisis de pedir adelanto de participaciones de lo que nos va a tocar el año que entra para destinarlos a pavimentos, para no estar bacheando en asfalto y levantar ya tramos donde son bache sobre bache y hacer todo el tramo de concreto. El alcalde señaló que en un inicio se tenía un presupuesto de 10 millones de pesos, el cual resultó insuficiente ante los años que dejaron las lluvias. Inicialmente teníamos un recurso de 10 millones de pesos, luego aumentamos 5 millones, luego subimos otros 2 millones, ahora ya pedimos otros 3 millones y estamos buscando un adelanto de 13 millones más para el tema de bacheo y específicamente pavimento de concreto en ciertos puntos. El primer edil reconoció que este presupuesto se destinaría a pavimentar las vialidades por donde circula el tráfico pesado, como es el caso del primer anillo de Jesús María, por lo que hizo votos para que se concluya a la brevedad el libramiento poniente, que vendría a aliviar no solo el tráfico, sino la durabilidad de las vialidades. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!